Jong Jong fueron novios, ¿qué pasó entre ellos realmente? Jimin de BTS y Jong Jong de Toei salieron en plan romántico. Ellos se unieron a los idols de K-pop que los internautas analizaron y encontraron algunas pistas que según los fanáticos indicarían que tuvieron algo más que una relación amistosa, aunque otros comentaron que tal vez entre ambos artistas surcoreanos había fricciones tras un malentendido o un problema entre Jimin y Jong Jong, pero las historias no fueron confirmadas y hasta el momento siguen en especulaciones. En las galas de premios o programas musicales, los espectadores notaron que el comportamiento de ambos se tornaba distinto cuando alguien mencionaba la banda del otro o simplemente con su presencia. Esto desató la curiosidad de todos. Algunas de las pistas que los internautas interpretarían como una prueba de la supuesta relación amorosa del idol de BTS y la estrella de Twice serían sus looks de pareja, un anillo que ambos portaron y miradas entre ellos durante entrevistas. Además de esto, en plataformas de YouTube circularon videos en galas de fin de año en donde los fanáticos explicaron que Jimin y Jong Jong se veían cercanos o que se comunicaban a lo lejos. Esto les pareció un poco fantasioso a unos mientras que a otros estaban felices con la idea de la pareja. Por otro lado, esto desató un acalorado debate sobre la verdadera relación del intérprete de Butter y la cantante de I Can't Stop Me, pues a los internautas les parecía una relación diferente y lo calificaron como amor-odio. De cualquier manera, las reacciones de Jimin y Jong Jong no pasaron desapercibidas por ambos fandoms. Su relación sigue siendo una incógnita y no hay una respuesta oficial de Beat Hit o JYP.